Compex se ha consolidado como la marca líder indiscutible en el ámbito de la electroestimulación deportiva, una técnica de entrenamiento y recuperación que cuenta con un creciente número de seguidores, no solo en el mundo deportivo, sino también entre personas de diversos ámbitos. La efectividad de los electroestimuladores Compex está ampliamente reconocida. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El modelo Compex SP 2.0 se presenta como una opción robusta, incorporando las funcionalidades esenciales de electroestimulación junto con la tecnología Mi. Este dispositivo está especialmente diseñado para deportistas que se ejercitan una o dos veces por semana, siendo una herramienta versátil tanto para aficionados al fitness como para asiduos del gimnasio. Ofrece un total de 20 programas que permiten trabajar en la definición y moldeamiento del cuerpo, siempre y cuando se combine su uso con práctica deportiva regular. Entre sus programas, el Compex SP 2.0 incluye opciones enfocadas en la recuperación, masaje, alivio del dolor y rehabilitación, facilitando la recuperación de la fuerza y el tono muscular, así como el alivio de diversas molestias. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás siempre al mejor precio. En cuanto a los contenidos de la caja del Compex SP 2.0, está un estimulador, un conjunto de 4 cables SNAP, un cable Mi Sensor, un cargador, 4 electrodos SNAP de 5x10 cm, 8 electrodos SNAP de 5x5 cm, una bolsa de transporte y un manual de instrucciones. En cuanto a los programas incluidos en el Compex SP 2.0, está en resistencia, que incluye programas como fuerza resistencia, fuerza explosiva, musculación, calentamiento y capilarización. En recuperación y masaje se encuentran programas de recuperación, postentrenamiento y masaje relajante, además de la disminución de agujeta. En antidolor incluye antidolor tense, descontracturas, dolor muscular, dolor lumbar, piernas pesadas y prevención de calambre. Y en fitness son programas específicos para reafirmar brazos, tonificar músculos, definir abdominales y esculpir glúteos. La integración de la electroestimulación en la rutina de entrenamiento aporta beneficios significativos cuando se combina con actividad física regular y una dieta equilibrada. Es ideal para entusiastas del fitness y la salud que mantienen una actividad física constante. Además, resulta extremadamente útil para la recuperación de lesiones o postcirugía, ofreciendo programas que mejoran la circulación sanguínea y oxigenación en áreas específicas, así como para deportistas profesionales que buscan una recuperación eficaz después de entrenamientos intensos o como método para alejar los músculos. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.